¡Navidad es familia, navidad es tradición, navidad es belleza, navidad es recuerdo! De todo corazón, de todo corazón, en nombre de todo el Ayuntamiento, muy feliz Navidad a todos. Y ahora comenzamos con la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz Navidad! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz Navidad! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Yo soy... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!